hola buenas tardes buenas tardes qué tal cómo andan cómo están cómo llevan el domingo caluroso aquí en españa sobre todo andalucía yo soy yo yo fernández yo yo 308 en twitter y hoy vengo a enseñarles en este vídeo review vídeo revisión el nuevo lanzamiento de manjaro ojo ojo estamos hablando de manjaro y liria y liria se pronuncia en liria 18.0 beta 3 acaba de ser lanzada ahora mismo 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 hace tan solo unos minutitos la primera lo que va a ser la primera la primera versión de la serie 18 de manjaro linux bueno vosotros diréis cómo te has enterado que bueno pues porque yo sigo en twitter a manjaro obviamente porque sigo mucha distribución de linux y hay mucha gente de linux en twitter y he visto un twitter de hace apenas una hora donde anunciaban que la beta 3 de manjaro xfc 18.0 está en línea on fire y bueno nos llevan aquí es decir nos deja un pequeño vídeo de muestra de cinco minutos el mío va a ser más largo por supuesto y aquí tenéis si queréis ver un vídeo en inglés eso sí un poquito más corto que el mío pues podéis ver este del canal oficial de manjaro linux y bueno en el segundo enlace que nos deja en su en su tweet yo no obstante dejaré los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo también nos dejan pues el sitio donde descargarla aquí tenéis y la información un poquito de información y la hizo ojo solo 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 64 bits como estáis viendo no aparte del archivo del lado que el txt con todo lo que trae lo de la suma de verificación el torrent etcétera vemos la hizo que solamente están 64 bits señores señores señoras los 32 bits han muerto ya que estaba bebiendo café estaba bebiendo café que me encanta que me encanta que me gusta que me gusta tener café bueno lo primero cuando instalamos manjaro el instalador es el conocido calamares por eso no no lo he enseñado porque quien no conoce calamares a quien no le gusta calamares a la romana la plancha fritos como quieran no y bueno lo primero que nos encontramos cuando cuando ya instalamos manjaro y la iniciamos por primera vez pues la ventana de bienvenida con todos los enlaces de todos los sitios información leme foros a la chat desarrollo donar participa con nosotros etcétera 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 si no queréis que esta ventana se inicie en cada inicio valga la redundancia la redundancia valga pues simplemente de marca y de aquí y ya está y la cerráis ojo al dato ojo al dato lo primero que me llama la atención aparte del fondo de pantalla no me gusta mucho tampoco me disgusta pero no veo yo el fondo pantalla no el fondo de pantalla bonito el de mojave el de macos mojave pero esto no está mal no está mal comparado con los fondos que ponen otras distribuciones pues no está mal lo primero que me he dado cuenta que por fin han cambiado el horrible tema que usaban en versiones anteriores en ediciones anteriores de manjaro estamos hablando de manjaro xfc x face x face y bueno como veis este este temita es conocido para todos quien no conoce este temita adapta pero a ellos lo han adaptado por este llamado adapta adaptado adaptado a su famoso tema verde citó en maia o maya y como veis en el borde de ventana se nota enseguida se te nota en la mirada que vives enamorada que es el que han cambiado el cambio del tema gtk no borde ventana y el tema general de gtk algo que yo agradezco porque los otros temas eran horriblemente horribles pero bueno vamos a verlo por aquí antes de nada antes que se me olvide que a mí las cosas se me olvidan también han cambiado el tema de iconos por defecto que ahora es papyrus también seguramente adaptado por ellos y bueno si entramos aquí en el panel de configuración de x face xfc podemos ver en apariencia que ahora el tema se llama adapta eta maia o maya es decir es una adaptación a su verde a su verdor a su verde te quiero ver de verde viento verde ramas el barco sobre la mar el caballo la montaña con la sombra la cintura ella sueño en su baranda bueno vamos a seguir y si no vamos a leer el romance sonámbulo completo de federico y de gran 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 federico garcía lorca los iconos tenemos por aquí además esta música no no pega para recitar a federico garcía lorca estaré conmigo de acuerdo y sobre todo para recitar ese poema le pegaría una guitarra flamenca una guitarra andaluza de fondo no no este músico bueno música con creativo vamos música libre para usar aquí en youtube también dejaré el enlace a esta música en la caja de descripción no olvidarse no olvidar sus los iconos papyrus maya o maya o maya yo supongo será maya porque no tiene tilde entonces ahí tiene que también se agradecen el tipo de letra no tosan regular ni bueno ni malo regular es muy importante y bueno configuración etcétera 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 vamos a ver otra cosa que merece la pena mirar por aquí porque de preferidas lo de siempre no tampoco tal y cual no vamos a ver lo más importante gestor de ventanas que también era horrendo horrible el que usaban anterior ahora se ahora han adaptado el adapta valga redundancia adapta maya y bueno pues es un cambio importante no me gusta me gusta se puede también poner por ejemplo se puede poner por ejemplo apariencia vamos a ver aquí el hay dark hay hay no hay dark no bueno entonces ya está que más además por aquí quien que han incluido aquí pues han incluido por ejemplo el actualización de software está dentro del módulo de configuración del sistema y veis aquí pues lo que sería el el software la gui de pacman creado por ellos mismos para mag no en su versión 4 6.4 punto 0 2 no y lo tienen por aquí no hay ninguna actualización así que podéis actualizar directamente del centro de control lo que no queráis hacerlo desde la terminal terminal de linux terminal de autobuses en terminal de aeropuerto en fin la terminal que a todos nos gusta supongo yo y podéis hacerlo desde aquí también tenéis que más tenemos por aquí por ejemplo el manjar o notificar city en el notificador pero cuando hay nuevas versiones las carnes etcétera 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 y donde yo quería llegar que está por aquí aquí está el gestor de configuración poderoso de manjar o que esto es una herramienta única en el mundo que nadie nadie la tiene otros la han copiado hay una distro que el otro le puse mi canal de samore hockey en telegram samore hockey en telegram samore hockey en telegram tengo un canal de samore hockey en telegram que se llama samore hockey pues bueno que no recuerdo el nombre sinceramente y lo que han hecho es tomar para más tomas cosas esto de manjar o tomas esto de antargos tomar lo otro del no sé qué han hecho un batiburrillo han hecho un frankenstein linuxero y dicen pues esta es nuestra distro ahí está ya está pero bueno esto es sin esto es incopiable esto es el gestor de configuración de manjar o donde tenéis el tema de configuración regional donde se va para atrás y tenemos los paquetes de idioma que ya sabéis cuando se recién instala manjar o siempre hay paquetes idiomas disponibles simplemente tenéis que dar de aquí a la derecha a instalar paquetes no voy a hacerlo pero veis todos los paquetes de idioma de firefox thunderbird bueno vamos a darle a ver si me acompañan me acompaña la suerte y no está la conexión a pesar de que tengo fibra óptica a veces va la conexión como no sale de gana ahí está sobre todo por los servidores no por mi conexión de fibra óptica sino por los servidores donde haya enganchado para bajarse estos 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 paquetes de idioma que faltan aquí ya está bueno pues alegría alboroto a por otro perrito piloto le damos a close que cerrar en inglés por si no sabéis lo digo yo y bueno nos vamos a todos los ajustes el núcleo el kernel tenemos en ejecución el 416-17 un poco más ya es 417-18-19-20 bueno 417-17 que si funciona perfectamente no lo tocáis dejadlo por dios la mano quieta ya sabéis cuando navegáis por internet una mano en el teclado y la otra en el ratón ojo y la otra en el kernel de manjar o bueno 417-17 si funciona bien no hace falta cambiarlo también tenéis opción a los kernel lts y el 418 rc1 y bueno nosotros vamos a quedar con el 416-17 que viene por defecto y queremos tener por aquí el teclado la fecha y hora la configuración de hardware ay madre mía que me está subiendo el café para arriba y la el tema de los para los graves gráficos en el caso que tengáis la hayáis instalado en hardware real no en virtual voz como yo estoy que bueno aquí no me sale prácticamente nada porque estoy en una virtual nos salimos del gestor de configuración de manjar o todopoderoso que es lo que vende la distribución es una auténtica maravilla y bueno ya aquí que vamos a ver lo demás ya lo conocemos todos así que vamos a cerrar y bueno que trae por defectos y rápidamente para no entrenarnos mucho pero bueno aquí en favoritos en la terminal vamos a ver cómo viene configurada bueno con su transparencia tal y cual no a mí siempre me cuesta mucho trabajo agarrar aquí en xfc agarrar las esquinas pero un trabajo tremendo yo creo que con esto nada te iba a cambiar pues parece que sigue igual bueno pues tenemos aquí la terminal y bueno por aquí el todopoderoso tunar el gestor de archivos en del vikingo vamos a ver si lo han actualizado que se actualizó ahora poco vamos a verlo vamos a verlo 181 hit la versión hit sí sí lo han actualizado tremendo me encanta de maravilla y bueno tenemos aquí el navegador bombón añadidita software tenemos a pamac en acción ya sabéis que pamac es una gui para pacman un programa gráfico para el gestor de archivos de art spam man con el cual podemos instalar o quitar paquetes de manera gráfica tenemos las categorías grupos repositorios paquetes instalados y actualizaciones y el en los repositorios core extra como de ti muy útil en los propios repositorios de art linux ya sabéis que manjar oa es una art linux pero con paradigna es decir con pausa con kitkat nos salimos de aquí y bueno tenemos en accesorios todo esto mucha cosa en accesorios vamos a agrandar un poquito esto que veamos leñe que no se ve aquí nada y avanzar y bajar un poquito la música porque creo que está un poco alta bueno educación gráficos tenemos todo esto entre ellos el gym y el vietnior que es el gestor de imágenes de xfcd que es ligero y elegante por detrás y por delante y tenemos juegos internet tenemos todo esto el firefox que no falte sting ya no microsoft skype online oh my god esto fue a pegarle fue no siempre se hace falta de skype lo usáis esa multimedia audacios un hombre por fin viene por defecto el xfc xf boom que es para grabar cd y dvd xf bur 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 pues hoy en día ya eso se ha perdido el cd y el dvd quien tenga lectora de cd y dvd a estas alturas de la vida se puede considerar un héroe y bueno en oficina damos la suite ofimática del libre office y entre entre también entre la de microsoft office online más de uno le pegará a fuego a todo esto en sistema tenemos lo típico para administrar nuestro sistema aparte para arriba para abajo y el de la moto y bueno pues también si haces clic sobre el derecho de en el escritorio ganas el típico menú de xfc el de toda la vida en cascada que están muy bonito me gusta la puedes usar también y bueno otra cosita que viene también manjar ahora que bien que ya la ha visto yo en anarquí no sé si en versiones anteriores de manjar o venía aquí se agradece que venga es el gestor de sonido el apple de sonido ahora lo gestiona pulse audio veis es muy bonito puedes cambiar de micrófono y de salida y entrada y si le damos aquí mezclador pues nos salta el módulo de pulse audio el pavo control no tenemos aquí reproducción grabación salida entrada y configuración no y entonces se agradece que ahora sea este esto quien maneje el tema del audio que lo pongamos y que lo podamos hacer de manera cómoda aquí abajo en el apple de sonido esto antes en xfc era un auténtico suplicio y bueno simplemente nos queda ver qué versión de de firefox trae yo lo hago así acostumbrado about la size 60.0.2 que sería la última hasta la fecha pues nada más esto ha sido todo no manjaro 18.3 18.3 donde voy yo madre mía manjaro 18.0 18.0 18.0 18.0 y jiria y jiria ya está on fire ya está para bajársela desde aquí podéis bajar la iso dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo y también este vídeo de la gente de manjaro por si queréis echar un vistazo que seguramente lo hacen mejor que yo aunque lo hacen en inglés que es un idioma muy bonito me gusta y nada más nos vemos en otra review en otro audio en otro vídeo en otro post escrito y qué queréis que os diga yo soy yo yo fernández si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete dale a like visita mi canal samorejo.com sígueme en twitter arroba yo 308 sigue a mi canal telegram en telegram no vas a seguir mi canal telegram en whatsapp obviamente sigue mi canal telegram en telegram arroba samorejo geek y nada más yo os recomiendo manjaro si te gusta dar si te gusta el mundo bar pero quieras estar tranquilo seguro me siento seguro pues manjaro sí o sí si le gusta un poco más el riesgo pues puedes usar antergos o puedes usar anarquí y si eres un extremo riesgo extremo máximo un tío valiente o una tía valienta o valiente usa art desde cero vale yo ya no estoy no no tengo edad para instalar una art linux de cero nos vemos chicos chicas hasta otra chao